china ese país tan ese país tan guay vale al que cuando los progres van a emigrar no emigran todo este rollito este de comunismo guay comunismo que guay somos todos comunistas que chachi el socialismo como mola tal cual no sé que luego cuando tienen que emigrar a buscar trabajo por ahí no se van a venezuela ni se van a cuba ni se van a china ni a corea al norte sabes ellos ellos se van a alemania ellos se van yo que sé a canadá ellos se van a eeuu ellos se van a francia ellos se van a holanda a países en donde oa suiza a suiza a suiza suiza les encanta a países en donde el socialismo pues no está vale o no está tanto como como en en los países estos que tanto veneran ellos cuando están aquí en españa sabías que cristina fallarás tiene dos hijos se llaman jack y daniels bonitos nombres bonitos nombres y la verdad que sí la verdad que sí se los puso ella en honor a su en honor a su bueno a su afición vale bien china restringe a los niños que juegan videojuegos a sólo tres horas a la semana vale una hora los viernes y fines de semana o sea una hora viernes sábado y domingo pues se puede jugar a videojuegos una hora los viernes los sábados y los domingos bueno increíble pero cierto no es un país en el que bueno ya lo sabemos es china es un país en donde pues no hay libertades vale y donde bueno pues puede venir el gobierno de turno sólo que le encantaría hacer a irene montero y compañía vale esto lo que les encantaría hacer este tipo de cosas o sea irene montero el pensamiento que está detrás de podemos y tal pues es este es el comunismo ellos quisieran el comunismo que es totalitarismo en el fondo ellos quisieran poder hacer estas cosas ellos quisieran poder poder prohibirte lo que lo que a ellos les dé la gana en cualquier momento vale china quitando libertades estoy tan sorprendido si es una cosa es una sorpresa me pincha si no sangro me pincha si no sangro bueno pues vamos a ver esta noticia vale a ver que lo pongo por aquí vale de wall street journal informa que la administración nacional de prensa y publicaciones anunció que la prohibición sería para los niños que juegan de lunes a jueves los viernes fines de semana y día festivo pueden jugar entre las 8 pm y las 9 pm se van a caer todos los servidores imaginaos cuántos millones de niños habrán en china sabes imagínate sólo te dejan jugar entre las 8 y las 9 de la noche de viernes a domingo vale imagínate que juegan al fornite todos los servidores a tomar por culo porque claro son las únicas horas a las que se pueden conectar a mí en casa no me dejaban jugar a videojuegos los findes pero era cosa de mis padres para que estudiase a ver una imposición gubernamental a ver es que tus padres te pueden prohibir las cosas que ellos consideren sabes es la educación que ellos te quieren dar y ya está o sea a mí lo que me hacían si me portaba mal me quitaban las cosas es así o sea no era un para que estudies te pongo te pongo unos horarios para jugar no tú jugaba lo que quieras ve todas las dibujos que quieras juega con los legos todo lo que quieras juego las barbies todo lo que quieras vale estate todo el tiempo que quieras pero ahora como tú no hagas la tarea o como me venga una queja del colegio o como suspendas te lo quito todo eso era lo que hacían mis padres me lo quitaban todo pero de hecho que llegaban a puntos que cuando tenían alguna queja mía o lo que sea cogían los legos delante de mí me los tiraban a la basura y eso me lo han hecho mis padres coger el cajón de los legos y tirármelo a la basura así sabes has suspendido no tienes legos eso era lo que me hacían mis padres es es así es así no sé si es bueno o malo pero te puedo asegurar que a partir de ahí dije yo ok ok me lo me lo apunto vale me lo apunto vamos a estudiar vamos a calmarnos vamos a hacer las cosas vamos a hacer las tareas vale me lo apunto y ya no me volvieron a tirar nada más pero vamos yo se lo he visto yo se lo he visto o de desaparecerme la play coger la play y escondérmela para para no jugar porque porque estaba suspendiendo sabes eso me lo han hecho mis padres obviamente o esconderme la gameboy ellos me lo quitaban ellos me lo quitan y cuando me porto bien o cuando apruebo entonces me lo devuelven sabes es así bueno los viernes fines de semana y días festivos pueden jugar entre las 8 y las que claro a esto es lo que os iba a decir imagínate que juegan al fornite o un juego de conexión pues mira por ejemplo de china es el jenshin impact imagina que cogen el jenshin impact y que y que de repente todos que esos son juegos online que de repente todos se conectan a la vez entre las 8 y las 9 todos los millones de niños que habrán en china los servidores a tomar por culo y ya no pueden jugar ni siquiera las horas del gobierno las horas que les da el gobierno a mí me escondían la nutella porque me la comía a cucharadas xd a mí también eso también me lo hacían mis padres esconderme la nutella para que no me la comiera a cucharadas me lo hacían es que comer la nutella a cucharadas es comer nutella y comer dulce de dulce de leche a cucharadas yo creo que son las dos mayores los dos mayores placeres de la vida o sea no puede haber placer mayor que hacer eso en la vida creo que no existe nada mejor que eso vale bueno aunque no se especificó una edad el wall street journal informa que las regulaciones anteriores de los videojuegos incluirán a los menores de 18 años muchas gracias carmela por los beats un besazo enorme a modo de comparación en noviembre de 2019 china introdujo leyes que limitan la forma en que los menores de 18 años pueden jugar videojuegos en línea esto incluía jugarlos entre las 10 pm y las 8 am o sea entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana o sea quedarse toda la noche despierto jugando es un plan sin fisuras además de una restricción de 90 minutos por día ah vale 90 minutos entre esas horas vale o 3 horas por día los fines de semana y días festivos también hubo límites de gasto para juegos en línea wow no es que no me gustaría nada vivir en china tío no me gustaría en lo más mínimo vivir en china mira que me gustaría conocer el país pero pero vivir nunca atencente el dueño de la mitad del mundo juegos y franquicias no le va a gustar esto exactamente a los a los proveedores de servicios de juegos online no les va a gustar una mierda esta medida pero bueno esa política otorga beneficios a los buenos ciudadanos muchísimas gracias Firion B por tu suscripción de nivel 1 un besazo y bienvenido y restricciones a los malos ciudadanos nombrados públicamente avergonzados o prohibido el uso del transporte público vale esto es una cosa que tienen en china que va por puntos vale según tú vas cumpliendo imposiciones del gobierno y eres un buen ciudadano entre comillas no sacas la basura y todo ese tipo de cosas no criticas al gobierno y todo ese tipo de cosas te van poniendo puntos de buena ciudadanía y puntos de mala ciudadanía a los que se porten mal yo me pasaba el rato con la mega drive la gameboy color o la gamecube o viendo anime encerrado en mi cuarto mi madre me gritaba con que haga los deberes le enseñaba lo que hicimos en clase como si fueran los deberes para decirle que ya los hice las notas de la agenda no se las enseñaba nunca y ella nunca me las pedía tampoco sabía catalán así que no iba a entender nada y se lo tendría que traducir yo o sea la nota ponía tu hijo es un desastre y tú le ponías tú le decías a tu madre tu hijo es el mejor de la clase seguro seguro que hacías esas cosas gypsy no seas malo a las madres no se las viente coño bueno dice jugar juegos durante demasiado tiempo podría considerarse de mal ciudadano en comparación con encontrar una esposa o ayudar a la comunidad local eso es son cosas de buen ciudadano vale la ley fue diseñada para frenar la adicción a los videojuegos también conocida como trastorno de los juegos además de distraerlos de la escuela las responsabilidades familiares y causar otros males sociales el gigante tecnológico chino Tencent perdió recientemente casi 60 mil millones esto es lo que decía antes la persona que hizo la donación perdió recientemente casi 60 mil millones 60 mil 60 mil millones 60 mil sea tela tela de dólares en valor de acciones después de que el Economic Information Daily de los medios estatales chinos describiera los juegos en línea como opio espiritual wow tampoco se explicó cómo se hará cumplir la ley el Wall Street Journal informa que Tencent habría impulsado automáticamente muchas gracias a Rauru Saran muchísimas gracias por tu suscripción con Prime un besito enorme a los jugadores luego estaba la época de Kof Kof mamá estoy malo vale hijo quédate en casa y mientras se iba a trabajar yo me viciaba a la consola tela 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 es que es que de verdad es que de verdad Gypsy el Wall Street Journal informa que Tencent habría expulsado automáticamente a los jugadores de los juegos cuando habían jugado durante demasiado tiempo a través de la ley de registro del nombre real de China para el acceso a internet y el reconocimiento facial wow tío joder y nos quejamos aquí y nos quejamos aquí pero pobres chinos madre de Dios normal que quieran emigrar tanto sabes normal que en todos los países hayan comunidades chinas es normal porque esto es que es insoportable o sea esta presión esta bota del gobierno en la nuca es insoportable tío o sea yo me pongo en esta situación y digo pero como puede haber gente comunista tío como puede haber gente que quiera esta mierda para su país es impresionante si bien la agencia de noticias estatal China Xinhua elogió la medida como el objetivo del gobierno de proteger eficazmente la salud física y mental de los menores la medida seguramente tendrá efectos masivos en la industria del juego en China y en aquellos que esperan comercializar sus juegos en China esto puede explicar por qué empresas chinas como Tencent han estado invirtiendo en empresas extranjeras obvio obviamente crearon el estudio estadounidense Lightspeed LA para hacer juegos AAA para Playstation 5 y Xbox Series XS anteriormente habían buscado veteranos de la industria para títulos de gran éxito incluido el desarrollador de Konami Kenichihiro Imaizumi y Scott Warner Planesco Torment Mercenaries 2 World in Flame Halo 4 también hemos visto varios juegos con un atractivo más occidental desarrollados por Timmy Studios de Tencent incluyendo Metal Slug Code J y Pokémon Unit las disputas contractuales con Tencent llevaron a Amazon Games a cancelar a cancelar su MMO del Señor de los Anillos la cartera de Tencent incluye la propiedad de Riot Games la empresa matriz de Sumo Digital el 80% de Gridding Gear Games el 40% de Epic Games el 29% de Fancom y el 5% de Activision Blizzard el 5% de Ubisoft el 5% de Paradox Interactive una inversión mayor en Platinum Games y una participación mayoritaria en Clay Entertainment un accionista mayoritario de Marvelous hostia Marvelous con lo que me gustan a mi los juegos de Marvelous una participación minoritaria en Don't Not Entertainment y otros más recientemente la compañía china de videojuegos y tecnología de internet NetEase está buscando robar al creador de Yakuza de Sega Toshihiro Nagoshi bueno yo entonces aquí se me plantean un montón de preguntas porque Tencent se ve que es una empresa grande en China y que tiene pues muchas participaciones en otras empresas occidentales y todo el rollo vete de China es que como o sea vamos a ver aquí hay mucha gente que siempre está diciendo wow cuando China se meta en el mundo de los videojuegos la va a petar porque tal porque cual mira el gobierno no les deja quiero decir no hay tanto no hay tanto escándalo me refiero no hay tanta no va a haber competencia porque es que el gobierno no les va a dejar desarrollarse allí entiendo que aún con todas las restricciones del gobierno son tantísima gente que obviamente es un mercado grande aunque el gobierno lo restrinja imaginar si el gobierno no lo restringiera o sea China ya sería si no es la primera potencia de videojuegos ya sería la segunda o la tercera como mucho entonces es increíble no sé yo creo que el gobierno chino se está entiendo que tienen muchísimos negocios con muchísimas cosas el partido comunista chino con muchísimas cosas incluyendo petróleo de países o sea vamos a ver que dinero no le falta al gobierno chino más que tiene uno de los países en donde prácticamente el 100% de la población trabaja y son muchísima gente donde cobran muy poco y pagan muchos impuestos y y bueno dinero no le falta al gobierno pero sinceramente se va a dejar o sea el gobierno chino el gobierno comunista chino va a dejar una va a cerrar una puerta digamos a este pedazo de mundo que industrialmente supera la industria del cine y del cómic juntos que son los videojuegos o sea industrialmente y económicamente me refiero se están quitando se están cerrando la posibilidad de avanzar y de y de y de bueno de ganar muchísimo más pero bueno oye ellos sabrán mejor para occidente sinceramente este tipo de cosas en el fondo benefician a los países que están en competición con china en este sentido por eso no me volví comunista menos cole y más jugar por eso ahora el gobierno chino quiere robar compañías de videojuegos para hacerse con el monopolio de ellos y luego prohibir jugar así se asegura que todos se hagan comunistas exactamente de hecho otra de las cosas que ha pasado en china estos días es que el gobierno de Xi Jinping espera os lo voy a leer rápidamente no voy ni a compartirlo pero os lo leo rápidamente porque lo tenía yo guardado en twitter os lo voy a leer os voy a leer a ver si la encuentro lo tenía guardado en twitter espera tenía yo la nota es una nota del american vale a esperar a ver donde estaba esto aquí está vale voy a abrir lo del american bueno mira os lo comparto porque ya total vale español vamos a leerlo en español a ver hola en español vale china bien aquí ahí está china impartirá en las escuelas la ideología de Xi Jinping para cultivar a los sucesores del socialismo vale a pesar de que china se ha ido separando de las bases económicas del socialismo tradicional su gobierno ha mantenido un fuerte enfoque totalitario y colectivista con la imposición de un sistema de pensamiento único el ministerio de educación chino anunció que escuelas y universidades deberán incorporar a sus planes de estudio textos sobre el pensamiento político del presidente secretario general del partido comunista Xi Jinping para ayudar a los adolescentes a creer en el marxismo vale pues un poco lo que decía Gypsy vale es un poquito lo que decía Gypsy no voy a leer la nota entera estar en el american ir todos a leer el american que es uno de los mejores una de las mejores web de noticias que hay en que hay a nivel internacional entonces bueno por un lado tenemos Xi Jinping imponiendo el marxismo como en plan doctrinario en las escuelas que yo pensaba que eso estaba ya de por sí o sea no me sorprende vale pero sí un poco más orientado a bueno a su liderazgo a la ideología de Xi Jinping vale a su manera de ver el marxismo y por otro lado tenemos esto Tencent o empresas chinas de videojuegos intentando apropiarse teniendo muchas participaciones en empresas extranjeras para poder tener el monopolio dentro de China no sé si lo he entendido bien pero creo que es un poco así es para poder tener el monopolio dentro de China y controlar las horas de juego finalmente las horas de juego de la gente y bueno pues lo que hemos leído Nietzsche Gamer que decía también que el medio de noticias oficial del régimen chino había publicado algo como que no recuerdo bien la frase pero era algo así como que los videojuegos no aportaban nada al espíritu o algo de esto y entonces la compañía Tencent ha perdido un montón 60.000 millones una barbaridad de acciones ¿no? entonces bueno en fin por poca libertad que se les dé a los chinos cuando se les da algo de libertad se la vuelven a quitar con el tiempo eso es lo que trae el socialismo esto es el socialismo el socialismo no es otra cosa y es un reflejo un poco de lo que quieren nuestros políticos socialistas aquí prohibir, prohibir, prohibir y no dejar que la gente haga lo que quiera que la gente se exprese libremente y por ejemplo el sistema este del buen ciudadano y del mal ciudadano sería algo que le encantaría implantar aquí a Pedro Sánchez y a toda la izquierda les encantaría hacerlo pero bueno vamos a ver cómo termina esto y creo que por otro lado se podría interpretar como que si China prohíbe los videojuegos bueno es una manera de quitarse un competidor las empresas que no son de China no sé o sea de quitarse un competidor o de quitarse también de cerrarse un mercado pero desde luego también un competidor entonces bueno pues por ahí dice Tencent tiene un ojo un trozo de Riot Games ojo a eso el scavenger exactamente pero es que en la noticia lo que decía era también como que Tencent ahora si el gobierno les iba a prohibir a Tencent tener poderse distribuir o poderse vender videojuegos en China o lo que sea les pone algún tipo de restricción ellos con estas asociaciones con empresas occidentales se están asegurando que por lo menos la empresa siga adelante aunque sea con las ventas de países occidentales digo yo entiendo eso el mismísimo George Soros declaró en una entrevista hace algún tiempo que China era el modelo a seguir Soros el primer invitado de Falconetti a Moncloa ahora te contesto a eso Gypsy como se llama el quino más sucio sin zampu y el vaquero más sucio del oeste yo ni me lavo Dios mío y Kirby desde cuando yo tenía 8 años Gypsy te contesto a eso y es que Soros la última declaración de hecho yo la compartí en mi Twitter porque yo sigo a Soros en Twitter a ver las cosas que dice el viejo diabólico yo le sigo en Twitter y dijo Soros en su Twitter oficial Twitter de Soros dijo que Xi Jinping era es todo lo contrario a lo que dices es que lo voy a buscar y te lo voy a poner a ver si lo tengo en mi perfil es que ya fue hace tiempo y voy a estar un rato para buscarlo pero es es interesantísimo esperar voy a poner a ver si por casualidad me sale una alienada Soros a ver a ver si está no 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 vale no me va a salir si lo busco porque yo a mi nunca me salen las búsquedas de Twitter siempre tengo que estar tirando para abajo para abajo va abajo pero bueno básicamente Soros y si busco Soros espérate arroba Soros a ver si sale Soros Foundation no George Soros aquí voy a ver voy a ver si encuentro el tweet vale es que este tío también tuitea un huevo el puto Soros a ver te lo voy a enseñar para que flipes para que flipes en colores a ver porque es que además ah si míralo míralo ya está ya lo he encontrado mira y te lo voy a traducir vale considero a Xi Jinping el enemigo más peligroso de las sociedades abiertas en el mundo esto es de George Soros vale y aquí está el artículo de opinión bueno entro a currar te lo fijo jefa cara con manos abrazando cara con manos abrazando que te sea leve cara con manos abrazando que te sea leve y que y que levantes el país hombre claro que sí que hay que levantar España hay que levantar España bueno aquí aquí lo tienes Gypsy vale es un artículo de opinión no me lo llega a leer vale pero desde luego el 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 tweet es revelador vale cuanto menos considero a Xi Jinping el enemigo más peligroso de las sociedades abiertas en el mundo esto es te lo digo te lo dejo mira de hecho no vamos a hacer una cosa y os voy a copiar el enlace del tweet vale y lo pego aquí en el chat para que el que quiera que se lea el artículo de opinión de Soros poniendo a parir a Xi Jinping vale poniéndole a parir por una vez por una vez sin que sirva de precedente sin que sirva para nada de precedente por una vez George Soros tiene razón vale o sea es el enemigo de las sociedades abiertas que es esa cosa esta open source dietis estas que quiere promocionar tanto George Soros entonces por ahí te lo dejo que George Soros no está muy contento con China te lo dejo por ahí para que lo veas ojo que me da igual la opinión de Soros sabes lo que te digo me da igual pero para que veáis que no es no es esta cuestión de que quieren hacer China o sea no quieren quieren hacer el mundo como si fuera China entiendo que si que quieran en el fondo controlarnos como se controla en China obviamente pero desde luego por lo menos critican este tipo de cosas totalitarias o por lo menos Soros vale en este caso critica este tipo de medidas totalitarias que bueno que hace Xi Jinping vale y que por lo menos de boquilla que le encantaría le encantaría por eso no lo voy a negar eso no lo voy a negar pero bueno el abuelo ha dicho eso vale no sé si es que estará chocheando ya o que pero bueno es lo que ha dicho y las cosas como son y al César lo que es el César ya vi el tweet cuando lo compartiste en su momento aunque no vi el artículo capaz que hayan tenido algún roce o puede incluso que sea psicología inversa para hacer creer que se ha vuelto bueno o que el bueno es el otro vete a saber igualmente la declaración que China era el modelo a seguir este antes del COVID creo pues vete tú a saber se llama lavado de imagen sí es posible vamos a ver yo no quiero yo no quiero claro quieren hacerlo en modo 2.0 no voy a blanquear a Soros aquí vale de todos modos me da que el concepto de sociedad abierta de Soros tergiversa bastante totalmente totalmente a ver lo que decía Carl Popper era una sociedad en la que no hubieran aranceles básicamente vale o sea era una sociedad abierta en la que se comerciara sin ningún tipo de arancel o sea cosas es un concepto bastante anarcocapitalista del mundo eso era lo que decía George Soros básicamente que las personas pudieran viajar libremente a cualquier país y que tuvieran o sea que estuviera todo conectado en el sentido económico vale en el sentido económico que tú puedas vender lo que tú hagas en cualquier sitio del mundo ya está o sea es capitalismo puro y duro sin ningún tipo de o sea si no puedes competir en España porque en España hay empresas que hacen lo mismo que tú y mejor pues te vas a otro país donde no hayan esas empresas básicamente sociedades abiertas era eso vale sociedades abiertas era eso no significaba sociedades abiertas no significa según Cal Popper no significa que yo tenga que aceptar todas las culturas y las tenga que respetar sabes porque las culturas son todas muy distintas sin embargo comerciar entre culturas pues siempre está bien o sea donde entra el dinero no entran las balas es así donde entran el intercambio de bienes y servicios no entran no entran las guerras sabes es básicamente eso es lo que yo entendí cuando me lo leí hace un montón de años que yo leía Popper pero hace un montón de años o sea y bueno la paradoja la tolerancia que es una cosa que los progres predican como si fuera la biblia y no la han entendido no la han entendido para nada pero bueno en fin yo que sé ellos sabrán sabes las interpretaciones que ellos quieren como cuando usan cuando usan de argumento Ayn Rand es como no sabéis no sabéis una mierda lo de viajar libremente no tan libremente si negocia con Gates financiar y promover el pasaporte COVID o que los pobres ya no puedan viajar en avión o eliminar las clases medias para marcar más la diferencia entre ricos y pobres exactamente o sea vamos a ver es que es todo lo contrario a lo que están haciendo utilizan las palabras de Karl Popper para blanquear su imagen para limpiar su imagen porque lo que decía Karl Popper era algo así muy de la aldea global lo que se hablaba en los 90 sabes de pues eso de libre mercado capitalismo libre libre servicio o sea libre libre intercambio de bienes y servicios entre todos los países era algo como muy idílico era como como algo muy bonito vale es como muy ideal sabes pero ellos lo han tergiversado completamente y lo están utilizando pues para todo lo contrario entonces bueno ellos sabrán sabes o sea es interpretar una filosofía o a un filósofo o a un pensador interpretarlo según a ellos les conviene como lo de la paradoja de la tolerancia de Popper que ya os digo que la interpretan como a ellos les da la gana sabes vale interpretan intercindoradamente para justificar su autoritarismo obviamente utilizan unas palabras muy muy utilizan a una persona muy pacífica a una persona muy muy poco beligerante y con unas ideas muy idílicas vale para justificar todo lo que hacen sabes o sea en fin es un poco tergiversarlo pero si es eso en fin